y llegamos aquí a la boca a la boca de tomás land con jajajaja la agarré con las manos en la masa con jose y con el si nuestros grandes amigos que se suscribieron a nuestro canal se les agradece al mil estamos aquí en la boca vamos a tratar de llegar a colomitos para eso vamos a agarrar una lancha o panga como le quieran llamar y empezamos aquí con la plaza de d la boca normalmente los muchachos se pasan allá el puente caminando y se van caminando por ella para que lado se van caminando y sí sí y se van caminando caminen caminen por la por la ribera del mar y ya llegan a colomitos pero en realidad si está lejos y está cansado entonces nosotros vamos a tratar de agarrar una lancha en taxi water si unos fuentes de madera que se andan cayendo y esas cosas pero para ir a colomitos hay la ruta que agarró mario que puede ser caminando y por la mario y paul por la ribera del mar o nos vamos a agarrar una panga una lancha pero si es muy bonito si aquí es agua dulce el río es ese agua dulce es la desembocadura del río de arriba y acá abajo está el mar y allá se hace la mesa de agua dulce con agua salada sí pues aquí es pescado dulce ya luego hayas pescado ya salado ok aquí en el maleconcito que hicieron en la boca tienen también sus respectivos baños para que pueda la gente con confianza venir a visitarlos ahí tenemos baños y se vende ahí tipo de botana local su refresco sus copitas y ya ven las pangas ahí y aquí la gente juega en lo que en lo que llega el turista a los restaurantes y en lo que ya llegan los clientes pues ellos de alguna forma se divierten jugando fútbol y esas cosas son las bandas con las ganchas y aquí es la boca y aquí es la boca y aquí es el malecón ahorita vamos a ir allá de qué lado allá porque vamos a tomar un water taxi donde están allá para ir a Colomitos aquí es la bahía restaurante la playa mire José allá en la que dice water taxi es la lancha que vamos a agarrar nosotros para ir a Colomitos es un taxi que por lógico lleva todo tipo de gente ese llega a Sayalapa entonces en cada pueblito desde la playa van dejando y de allá para acá van recogiendo y aquí mismo nos dejan y ese es el pescado zarandeado aquí en el restaurante y esta es la pequeña playa de la boca entonces vamos pero aquí es bueno, si está bueno comer aquí pues sí, de venir de regreso ahorita vamos a ir para allá al muelle a agarrar un taxi water para que conozcan Colomitos ok, vamos para allá pues ya estamos aquí esperando la panga o la lancha que nos va a llevar a Colomitos y aquí mientras estamos nos dieron la oportunidad de sentarnos a refrescarnos un rato porque nos van a llevar por ahí en una panga, en una lancha de Colomitos ya nos asignaron la panga de la lancha, Fermín como estas? aquí nada más, vamos a ir a Colomitos un rato y ya vamos a ir a Colomitos un rato saludando a los amigos que pronto me los veo o me ven y aquí vamos ya para la panga ¿eh? ¿cuánto tiempo quiere que nos quedemos allá bañándonos? ¿una hora, hora y media? ¿una hora y media? ¿hora y media? creo que es fácil el tiempo porque no está lloviendo ok ¿cuál va a ser? fue con el señor ya nos vamos a ir a la panga y ya nos vamos a ir a la panga va a engañarse allá y ya andale y ya andale y ya van el cielo la y para y ya vamos a ver cómo está y ya vamos a ir10 y ya vamos a irnos ahí y ya vamos a irnos y ya estamos viendo todo va a subir a él sí que él sí me permitió que la grabara me dijo no, usted grabe cuando me subamos y todo por si me caigo pues que quede grabado dice, aquí va José vamos en la panga de la boca para colomitos déjeme decirle el sí que estos señores saben mucho de capitanía hace cuenta que no vamos a no tenemos riesgos de nada no pero ellos toda la vida han sido capitanes y ya se sabe en el camino al derecho y al revés y otra cosa que si vamos bien cerquitas si de verdad vamos cerquitas ellos rápido nos llevan y nos traen vea, vaya viendo las casas que hay por la orilla del mar no, si viene con miedo y quieres que tope videos y está el aire bien fresco hay bien rico ahorita que ya nos traigan nos traigan los platos para probar y que me digan la calificación de este pescado zarandeado por supuesto que lo zarandean y luego lo ponen azar allá si aquí también zarandear es como, allá lo ponen azar aquí también zarandear es así como que, como dice usted zarandear es echar como arena a colarla, sacudir ajá, pues aquí le ponen, el zarandeado le ponen ese tipo de especies también lo sacuden y lo ponen allá azar pero la receta secreta del adobo solamente ellos lo saben ellos lo saben se acompañan con salsa mexicana arroz, ensalada ahorita nada más estamos esperando los platos para comer y algunas ya están las tortillas también y empanadas de camarón también nos van a traer el lugar, les agrada el lugar? oh esta bien bello, esta bien bello, me encanta esto la palapa verdad? la palapa, la palapa la palapa la palapa la palapa la pongo tu nombre o mi nombre? si, es mi nombre, está tu amigo ese es el lugar de la boca es un restaurante a un lado del río a un lado del río y por supuesto y acá está la playa los estoy haciendo lentos para que no marearlos allá en su televisión y aquí ya están haciendo el check in porque ellos ya se van mañana lastimosamente se van mañana estuvieron una semana con nosotros pero no nos alcanzó el tiempo quisimos tener más tiempo para visitar más lugares y más y no nos alcanzó el tiempo la quilla blanquita está cortando el zarandeado y clásico ya josea tomando fotos bueno, vamos a comer ahorita le hicimos la clasificación a ver josea y el si quiero preguntarles cómo se les hizo el pescado zarandeado y las empanadas de camarón lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a comer mucho pescado y empanadas de camarón casi no camarón sí pero no empanadas no las conocía verdad las empanadas de camarón verdad no no en esa forma no en esa forma sí pero sí de veras están muy ricas las empanadas entonces fue de eso fue de mejor agrado para usted las empanadas de camarón sí estaban calientitas estaban sabrosas que el pescado zarandeado y para usted josea igualmente también recomendaba las empanadas las empanadas mejor que el zarandeado sí venimos teniendo por el zarandeado pero está mejor las empanadas personalmente pues para gusto personal créanme lo que sí les creo sí porque también yo probé las empanadas de camarón y sí me voy más por las empanadas de camarón que zarandeado están ricas están ricas el problema es que casi comemos pescados que son filetes y hay mucha espina sí ese lleva demasiada espina sí como lleva hasta todo el pescado entero el pescado entero y nada más va zarandeado o sea va con su ¿cómo se llama aderezo? su adobo su adobo exacto su adobo ya nada más lo pueden asar pero el pescado viene lleno de espinas no claro es entero y pues será por eso que estoy acostumbrada pero bueno sería bueno hacer el filete el filete sin espinas este adobado adobado exarandeado sí pues bueno seguimos aquí viéndolos y que nos da mucho gusto que hayan probado el exarandeado y hayan dado su opinión de eso no contentos aquí también felices de la vida encantados de la vida verdad venimos de Colomitos y es un belleza Colomitos pero muy frío que estaba en el agua nos entraba frío y caliente frío y caliente pero muy rico bueno bueno seguimos para allá ya dimos la puntuación del zarandeado y de las empanadas de camarón sale vámonos gracias gracias gracias